Bueno, Rodrigo, Cucho se quedó con la Copa de Plata, acá en el SED de la República, en Paraná. Contame, ¿cuáles son las primeras sensaciones que tenés? Sí, bueno, las últimas que nos quedaron, contentos porque ganamos la de Plata. Nos quedamos por ahí con ganas de esperar a la de Oro, que como te dije recién, matamos ganando a alguien, nos quedamos afuera sin ni siquiera perder un partido, pero bueno, por lo menos vinimos a la de Plata y terminamos jugando bien, gracias a Dios. ¿Se sacaron esa espina hoy domingo respecto a lo que pasó ayer? Sí, sí, sí. A ver, está muy triste. Después con Uruguay hicimos un buen partido, hoy más temprano jugamos bien, bueno, y ahora terminamos con el ingol en cero, así que contentos por eso. ¿Cómo lo viste vos al equipo dentro de la cancha? Y al principio muy mal. Los primeros dos partidos no nos encontramos, no supimos darle la vuelta, pero bueno, ahora al último pudimos ajustar algunos detalles, que en la finza más que nada y terminamos jugando muy bien. Te cambia un poquito de tema, quedaste confirmado en la lista del Plar 2012, ¿cómo tomaste esa convocatoria? No, muy contento. Está difícil, encima ahora se quedaron, hay muy buenos jugadores y en tercera línea también hay muchos, así que lo tomé muy contento. Además estaba ahí con la sensación de no saber si quedado o no, así que la verdad, bueno, este es mi tercer año que estoy, así que contento. ¿Qué significa para vos saber que vas a entrenar al lado de jugadores como Alejandro Campos o Genaro Fecia, que ni más ni menos jugaron el último mundial en Nueva Zelanda? No, contento. Sé que me pueden aportar un montón de experiencia, así que bueno, la verdad que queda aprender o seguirlos a Edu.